¡Hey! ¡Hey! Que se pueden llevar como llevar a Nanashi Que vuelve muy tanque en si Los que están al frente en el campo Que también me gustan, que estaré trayendo en otros videos Pero en este, a ver como nos va Estamos probándolo en PVP normal Así que PVP elite ya será en otro momento Acá el problema es Meliodas, ya lo saben Pero será que puede explotar Tiene Tarmiel de Link Sería atacarlo 3 veces, alcanzará el daño O nos guardamos para el siguiente turno Que creo que podría ser lo mejor Yo creo que si llegamos a tanquear Guardamos full daño para el siguiente turno No estaría para, para nada mal Vamos a simplemente mover cartas A ver como lo maneja él Debería atacar con Escanor Debería hacer algo interesante por acá ¡Uh! Ataca nivel 2 de Mael Ya Creo que Escanor si lo podemos controlar Meliodas es el problema No va a ser ulti-rash con Escanor Así que estamos bien Acá esto, si bien Tiene su ventaja Es una burla No, no tiene burla A menos que esté nivel 2 ¡Pum! Creish y Promines Aguanta Tarmiel Si va a aguantar Gracias a Mael Bien, bien Ahora sí A mí me gusta hacer primer turno kill Pero este de acá Lo manejamos como podamos ¡Ey! Escanor nos va a meter el ultimate Pero Meliodas explota Así que ¿Qué tienes contra nosotros? Con tal de que Mael sobreviva Estamos perfectos Con tal de que Mael sobreviva Estamos perfectos Remontamos 100% 100% 100% Aunque tenemos ¡Ah! Claro Tenemos el ultimate bloqueado Perfecto Buenas cartas Más o menos La verdad Pero yo creo que con una sola de Mael Estamos bien Si hubiera tenido el dedazo Y derrotaba aquí a Tarmiel Hubiera sido un problema Tal vez Pero ahora podemos Ir Pues Bueno Tenemos Tenemos buenos stats Así que Tampoco es como que Vamos a probar el daño Solo de Mael Y si no Tenemos a Tarmiel Para rematar ¡Uf! Carta nivel 1 Y desapareció Escanor Le quitamos 2 vidas Así que ahora con la última Se va a matar Así que EGGs esta partida Ok ya La siguiente partida Si le voy a meter Primer turno Full daño No más que cuando Nos enfrentamos a Meliodas Es un poco más complicado Van a dejar las cosas Hay que llevarlo Con un poco más de paciencia Meliodas Purgatorio Es el personaje Que más fastidia A un equipo de Mael Sea cual sea Que estés formando En este caso Ya vamos a Ludo Sil Pero sea cual sea Que estemos formando Es el que más fastidia Porque los grilletes Del Purgatorio Pues están chetados ¿Qué te puedo decir? Una carta de Mael Acá Aunque sea No Vamos a ir 1, 2, 3 Y pasamos a la siguiente Yo sigo esperando Un nuevo personaje De Raza de Dioses ¿Será el que va a salir En la segunda parte De este aniversario? ¿De este festival de aniversario? ¿O aniversario festival? ¿Quién sabe? ¿O sale más adelante? Tal vez Otra vez Meliodas Con carta combinada Oh, 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 oh Pero no tiene atar miel Así que eso Me Me suena Bastante Bastante Bien Vamos Vamos con todo Vamos con todo Primer daño Kill Eso es lo que buscamos Con este equipo Así que si no Lo aprovechamos Realmente ¿Para qué lo estamos Utilizando? Nice Ahora No tenemos al Ludo Margaret Como para remover Desventajas Pero yo creo que Podemos defendernos Bien Igual Las peores cartas Que nos pueden salir Son las de Ludo Ciel Ya lo saben Su pasiva está muy buena Y todo Pero Paciencia Pobre Gouter Su pasiva está muy bien Y todo Pero Cartas, cartas En sí De él No nos sirve mucho Vamos a Intentar Vamos a intentar Quemar la mayor cantidad De cartas posibles O hacer Ultirash Realmente Ultirash No Vamos a intentar Quemar la máxima Carta Cartas posibles En mano Para hacer espacio Tenemos creo que El tanqueo suficiente Además Acá tenemos Desventajas De Mael Que en todo caso Nos bloquean Ataque Podemos usar Desventajas De Mael Bien Ok Además Ludo Ciel Ahí se salva Con full paciencia A nada No sirve Si sirve Si si Paciencia Mael Hubiera hecho paciencia La primera Pero no hizo Tu Yo creo que Tu adiós Esto es más que Sobrado Para derrotar A Gouter Diría yo Nice Yo a tu gracia Y casi Casi También A Van Con toda la vida Nos lo comemos Vivo Casi 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 Está fino Está divertido El equipo Ya basta De Meliodas Por favor Que es el Counter No hay Tarmiel Ninguno No hay Tarmiel Pues Si no hay Tarmiel 141 mil De vida Tenemos que Destrozar Tenemos que Destrozar Para nada Creo que este sea El mejor equipo Pero es uno Bastante divertido Si es que Tienes la posibilidad De usarlo Vamos Te recomendaría Que lo hagas Porque de momento Nos está funcionando Tercera partida Y vamos Finolis Finolis Y ahorita Pues no tiene Nada que hacer Mael Es el Super Mega Counter De Starossa Chandler Chandler Es fastidioso Es buen personaje Fastidioso Es buen personaje Pero ya Ahí quedo Ahí quedo Ni siquiera Hay disminución De stats Aunque Arbus acá Sufre bastante Si le pega fuerte Vamos a Hacer Ultirash Y si por ahí Falta algo Pues la verdad Que nada Me gusta mucho Ataque sin el Tarjet 300.000 En PvP Normal Carta nivel 2 De Mael 299.000 Ojo Y el ultimate Me hubiese gustado Usarlo contra 3 Enemigos Pero bueno Es lo que hay Ya saben que Lo tengo 5 de 6 Y es que ya destroza A partir de 4 de 6 Hasta 3 de 6 Diría que ya destroza Pero le llevamos 5 de 6 Uff Igual aquí Esta rosa Reventó mucho Reventó mucho 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 Pero ya es muy tarde Para eso En 5 de 6 Vamos a ver Como lo llevas Acá está Carga 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 Acá está En 5 de 6 Se aplica 2 efectos De mancha solar Que son grises Y en 6 de 6 Se aplica las 3 Como solo tenemos El ultimate Y 5 de 6 Vamos a aplicar Una antes Ojo el nivel 1 Tampoco quiero bajarle Mucha vida Y de ahí ya rematar A ver Daño Contra 2 enemigos La primera Esta aplica 2 más Max daño Del ultimate En 5 de 6 Contra 2 enemigos 371 500 Para el otro 885 mil Voy a intentar utilizarlo En el video Contra 3 A este C.A. Wakenet Me ha leído La mente Pensamos Igual 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 Y es que No afecta en nada Ahorita lo que podríamos hacer Es Post Wait Derrotar a Mael Si Más bien Aseguraros de derrotar a Mael Creo que Así mejor Nah No llegamos Mucho tanqueo Mucho tanqueo Pero bueno Cartas de Mael Por favor Buena combinación Y Aria Está bastante fino Bien 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 Me gusta Me sirve Me sirve Las peores cartas Que nos pueden salir Son de Ludociel Así que Lo que nos ha salido Ahorita Está perfecto Busteo Ataque Y ataque A ver Él también quiere Probar el Max daño Turno 1 Si se comerá Mi arbus Si Aguanta Aguanta Con 1 de vida Con 1 de vida Y ahora si Max daño Nivel Nivel 2 Pero vamos Pero vamos Tomarlo Como 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 sea Así que Será Alcanzará Ahora si Tenemos Busteo Y aparte Tenemos Dos de esos Efectos Bueno Lo intentaremos De todas Formas En todo caso Ya su No Es que Mucho Tanqueo Mucho Tanqueo Tiene el Equipo En todo caso Ya vamos Bajando Buena vida A Ludociel Y a Arbus Buenos Efectos Que vas A hacer Como Lo vas A manejar No hay Cartas De Maile Así que Viene Perfecto Mejora Nivel 3 Mejora Es momento Es momento ¿Verdad? No No derrotes Arbus No es momento De la verdad ¡Ay! Si Es momento Es momento De la verdad Es la hora Maile 162 162 Carta Nivel 1 Vamos Te doy una oportunidad ¿Qué vas a hacer Con tu Maile? Tienes que Focusear A Arbus Porque a Mi Maile O sea Nuestro Maile No creo Que le Haga Daño ¿Aria? No Single ¿Y qué más? Igual Arbus Ya nos dejó El busteo Que queríamos Estamos bien El Ludociel Me lo voy a tanquear Me da igual Vamos a ir Uno Dos Y tres Casi Pero bueno Ludociel Hace los golpes Finales Sayonara Pensé que íbamos A pegar Mucho Mucho Más Pero Bueno También tenía Equipo De dioses Que ahorita Es lo más Más tanque Aunque Si Igualito Con más De Ragnarok En la banca Y todo En todo caso Sería probarlo Algo parecido Solamente Que Utilizando A Nanashi En la banca Para hacer Mucho más tanque El equipo Pero bueno Vamos A terminar Con esto De una vez Voy a poner Aquí el inicio Pero Voy a pasar Hasta el final Porque Contra el equipo De Mael No se activa Ludociel Así que No es como que Puedo hacer Max daño Primer turno Así que Vamos a ver Un poco Y de ahí Nos vamos Hasta el final Igual A ver Si la ganamos O no Pero pasemos A la siguiente Partida O sea Llegamos Hasta este Punto Así que Es lo que Hay Tiene buen Tanqueo Pero vamos A ver Como lo Manejamos 5 de 6 A ver 3 manchas Solares Él tiene Una O sea Tenemos Nosotros Una De ellos De él Un crítico Y creo Que superamos El millón Que es lo que Estaba esperando Pero bueno No hay mucho Daño Primer turno Contra Mael Realmente Todo el mundo Anda usando A Mael Como para que Ni siquiera Pueda probar Aludaciel Pero bueno Vamos a ver El daño En estos dos Y continuamos Buscando Algo Diferente Tal vez Demonios Ya Vamos Cerca Solo con Dos Cerca Solo con Dos Pero bueno Esto es GG Ya lo saben Algo Diferente Algo Diferente Gracias Clean Shirt Gracias 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 Matrona Merlin Diane Wow Vamos Oh 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 Esto si es Max daño Turno uno Nos comemos A Diane Yo creo que Si no Turno uno Con momento De Arbus Carta nivel Dos de Mael Oh Imagínate Dos Dos cartas En área Ahí Diane No Doscientos diez mil De daño Turno uno Y tenemos otra carta En single target Esperándonos ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué Los últimos videos Que traigo de PvP Y todo eso Los demonios Cuando peleo Contra ellos Melioda Siempre tiene una carta Nivel dos Siempre No puede haber Ni un solo momento Donde no tengo Una carta Nivel dos ¿Por qué? Porque así Decide el juego Así decide el juego No puedo irme Tanto a turno uno Ya que tiene Atarmiel Así que nos sirve Mucho Vamos a Usar solamente Un ataque Vamos a Usar solamente Un ataque Y en todo caso El siguiente turno Vamos más Aunque tal vez No Habría alcanzado No lo sé Es que se cura Bastante con Arbus de Link Pero bueno A ver cómo Lo llevamos Si atacas una vez No ya Perdió Si ataca una vez Es atacar Dos veces Con Meliodas Realmente No Atacar tres Que no creo Que tengan cartas Si disminuye Lo de las gritas En purgatorio Ya no es problema Arbus sufre bastante En cien Todas las partidas Es quien explota Bastante rápido Y acá sería Mmm Pues la verdad Vamos a ir así Con eso activa La magia verdadera Atacamos Y Espero Derrotar Bien Pum 155 mil Carta nivel 1 Mael se encarga Y obviamente No sería posible eso Si es que tendría Si es que tendría Los grietes De purgatorio Así que Bueno Listo Carlos Doctor Carlos Cómo lo vas a manejar Qué es lo que vas a hacer Escanor en la banca Bueno CC Celdris está ahí Porque sí Nada más Igual pega fuerte A Starossa Contra Arbus Si llevamos El equipo de Lugo Margaret con Elizabeth De Luz No pega nada De nada De nada De nada A Starossa Contra Arbus Y si pega Regular fuerte Está fino Alguna carta buena Por favor No tratas de Lugo Ciel Bien Me gusta Justo lo que quería Tú Es Ir Uno Pues la verdad Esto debería ser Más que suficiente Y si no Debería ser Más que suficiente Pero si no Tenemos al Lugo Ciel Si Pude haber hecho Ultirash De Mael También Que creo que hubiera sido mejor Pero ya Ya es GG Sayonara Carta nivel 3 Que nadie pedía Pero nos dieron Igual No me voy a quejar No me voy a quejar Pega nada Igual esta carta Y más cartas De Mael Así que estamos finos Como lo están viendo Al personaje Les está gustando No les está gustando A mi si Bastante Aún pienso Que lo vale Si La verdad que si Y Wait No 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 Wait Wait A ver Para que reviva Y luego el ataque en área Le quite la vida Y ya Por si acaso Nos aseguramos De derrotar a Zeldris Nice Como les decía Pues si me gusta A mi me gusta el personaje Interesante Lo sigo recomendando La combinación Que hemos probado hoy día Es divertida Más directa A reventar O perder De las cuales Nos ha salido Bien Lo de reventar No mucho Lo de perder Pero es depende También El RNG Tiene que estar De nuestro lado Solo por Showcase Ultimate Que la animación Esta buena Arda de Mael Y murió Escagot Que clase De abominación Es esta Que clase De abominación Es esta What Y ahora Que Twigot Que tal Vida Tiene Twigot A ver Mmm ¿Saben que? Me Me como el bait Me uno a tu juego ¿Quieres que te usen Ataque en área? Lo voy a usar ¿Que lo curas? Cúralo Pam Te quité dos personajes ya Te quité dos personajes ya A ver ¿Qué pensabas? ¿Que tu iba a aguantar El poder de Mael? No No Así que tu abominación De equipo Adiós Al agua Pa' otro lado Ahora Arturo Con Carta nivel 2 de Mael Interesante No tiene la desventaja Triste No tengo más cartas Para usar en área Contra Escanor Lo que Lo único que queda Es Bueno Realmente No es lo único que queda Vamos a mover Y Y Y mover No vamos a hacer nada Mover, mover y mover Si Mover, mover y mover Aguántelo Ciel Aguántelo Ciel Otro dedazo Si no lo aguanta Pobre Pobre Skagot Se acabó la bromita Además tenemos control De ultimate Gracias Arbus Es lo único bueno Que andas haciendo ahora Si no es Bueno Explotar Directamente Que es lo que hace bastante Así que Full daño Ultimate 5 de 6 Ataque en single target Nivel 2 Para rematar Críticos Un crítico Casi un millón de daño otra vez Estuvimos muy cerca del millón de daño Perdónenme que Que no lo conseguí Tan cerca Tal vez en 6 de 6 ya es sobradísimo Pero con lo que Lo tengo actualmente Era para llegar al millón Al millón Esto fue increíble Porque No nos sirven ya más cartas de él Así que Bueno Igual ya Más contenido Más equipos variados Si quieres que traiga alguno específico Puedes compartirme en la caja de comentarios Para tomar en consideración Y hacer un video Y divertirme probando a este mael Porque la verdad Que me gusta muchísimo Estar probándolo Nos vemos en un próximo directo O video Cuídate mucho Chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.